En este tutorial de Pixel Snippets, aprenderemos cómo usar las plantillas de texto en PixelRex. Las plantillas de texto se encuentran dentro del icono de Agregar texto en la barra de herramientas. PixelRex cuenta con una gran variedad de plantillas de texto que se pueden añadir a tu imagen con un simple clic. Una vez que hayas elegido tu plantilla, cada uno de los elementos que se pueden editar se añaden a tu panel de capas a la derecha. Puedes reposicionar y redimensionar la plantilla según sea necesario. También puedes editar el texto. En este ejemplo, cambiemos Summer a Spring. Y ahora que sabes cómo usar las plantillas de texto, diviértete creando con PixelRex.